La, Do, Mi, Re, Mi, Re, Mi La, Do, Mi, Mi, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Si, La La, 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 La Ok Vamos a hacer otra vuelta diferente Para eso hacemos lo mismo Sol, La, Do, Ok Pero sin llegar al Do, hacemos Sol, La, Si Ok Esta ya octava en las dos manos Sol, La, Si En la mano izquierda hacemos una octava de do, octava de si, octava de la y octava de sol Y en la mano derecha hacemos acordes Do, Mi, Sol, Do Luego Si, Re, Fa, Si Luego La, Do, Mi, La Y luego Sol, Si, Re, Sol Ok La otra parte sería Si, Re, Sol, Si La, Do, Fa, La Sol, Si, Mi, Sol Luego Fa, La, Re, Fa Mi, Sol, Do, Mi Ok Sería entonces Esa parte sería Do, Mi, Sol, Do Igual el bajo va a ser Do, Si, La, Sol Aquí sería Do, Do, Si, Si, La, La, Sol Primero junto Y luego viene Y luego viene Sol, La, Si, Si, La, La, Sol, Fa, Fa, Mi Y aquí sería Sol, Fa, Mi, Re, Do Aquí hacemos el Sol de aquí el Si Sol, Sol en ligerna, Si en la derecha Luego en ligerna, Fa y en la derecha, Fa y en la derecha, La Luego Mi en ligerna y en la derecha, Sol Luego Re en ligerna y en la derecha un Fa Y luego Do en ligerna y en la derecha un Do Un ligerna y en la derecha un Do Un ligerna y en la derecha un Do Entonces sería ¿Ven? Cuando termina el Do Hacemos Hacemos Do, Do, Si, Si, La, La Mi, Mi, Re, Re, Do, Si, Si, La Y el bajo lo empezamos a acompañar igual Hacemos el Do, Lo hace solo Y desde el Si ¿Ok? Hacemos Si, Si, La, La, Mi, Mi, Re, Do, Do, Si, Si, La Y cambiamos aquí y hacemos la parte menor Eso sería Con el dedo medio un La Y con el índice y el pulgar al mismo tiempo Un Do y un Mi Y luego hacemos la misma posición pero más arriba El dedo medio un Si Y el índice un Re Y el pulgar un Fa Y luego otra vez como el principio La, Do, Mi, Mi, Re, Mi, 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 Fa, Mi, Re, Do, Si, La Un acorde de la menor Y el acompañamiento para eso sería Sería lo mismo La, Do, Mi Y el dominante sería Si, Re, Mi Sería Ok, espero que les haya gustado el tutorial Y que les sirva Recuerden suscribirse Darle like Compartir Me pueden poner por todas las redes sociales Como Arroba Arpa Martínez Gracias Gracias Gracias.